La monita anda a buscar el té. Eh, su Alteza, ¿té? No, gracias. Me llamo el té. Ya es caliente. Caliente. ¿Caliente? ¡Qué hambre! Si esta es como la monita, no va a vaciar la heladera. Rosita, anda a buscar por favor. Sí, bueno, seguida le traigo algo, señorita princesa majestad. Gracias, gracias. ¿Está más tranquila? Ah, no. No, esto era lo que me faltaba. Que la traigas a casa para que todos los chicos vean cómo me estás engañando. Es tan dura, chivojoche. ¿Qué te pasa? No, 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 por favor, para, para, para. Mirá, ¿qué, para qué? ¡Sacate esa peluca, monó! Por favor, estás confundida. ¿Qué confundida? No, es la monita. Ah, no. Escuchame, por favor, es una princesa rusa. Es de Wenceslavia. Su nombre es Olga Korkovna Nikolayev. Por favor, mirá. Sí, claro, y yo soy Linda Evans. Venímonos, sacate esa peluca. ¿Qué es esto, Otavó? Te pido, por favor, quedate tranquila. Es de la realeza. Es la realeza en persona. ¿Qué me está diciendo? Ah, no pasa nada ya. No, 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 no. Por favor, realeza, su Alteza, por favor, quédese tranquila. Hay un malentendido. Constanza no entiende, no la conoce. Por favor. No. Bueno. ¿De aquí? Quédate, no, quédate, gorda. Su Alteza, por favor. ¿Qué está tu casa? ¿Qué? ¿Gordo, qué voy a saber yo? Que soy una princesa. Para mí es la reina de la mandioca. Disculpame. ¡No, gordo! Para, gordito, gordito. Turca. Hola. ¿Qué haces? Cando. ¿Te vamos a usar algo? Me encantaría. Pero no puedo porque tengo yo el material a una productora. Ah, tengo... ¿Alguna novedad de la rubia Ferretti? Ferretti no me lo nombre porque no lo mato para no ir pero esa joven, mirá. ¿Qué pasó? Otro día te cuento. Estoy, estoy media apurada. Qué lástima. Es que... Es que... Digo, yo no... No te quiero... No, no quiero molestarte, pero... Yo quería decirte algo y... ¿Qué? Sí. Bueno, con todo esto es lo que está pasando, que... Nos estamos viendo más. Están pasando cosas y... Ay... A mí también me están haciendo cosas. Pero... Pero... Que no... Que... No puedo, no... No se puede. Tenemos que ser amigos y nada más que amigos, por favor. Es que o lo entendés o... Lo entiendo. Perfectamente lo entiendo. Amigos. Ya les dije que no sé de qué princesa me habla. Pero sí, Alfredo. La rusita que lo vino a ver a Martín. Si fue recién, ¿no se acuerda? Mercedes. Ah. Bueno, ¿qué quiere que me maten? Me está apuntando con una pistola. ¿Dónde está que Sara? No sabemos. Seguramente se llevó a la princesa a un lugar seguro. Dejo de ustedes. No sabe cuánto lo lamento. Ay, ay, ay. Dígale a su jefe. Sí. Sí. Que esta tarde volveremos. ¿Cómo no? O nos entregan a la princesa. O lo bueno lamentar. ¡Bruh! Ay, me dolió a mí. Ay, me dolió a mí. ¡Bruto! ¿No tiene respeto por la gente mayor pegarle así a un hombre grande? Está bien, Alfredo. ¿Quiere que llame al CIPEC? Alzame. Porque a uno le duele mucho hacer unas flexiones conmigo. Así bajan, vamos. Y abajo y arriba. Bien profundo. Y abajo y arriba. Afloje que se va a ahogar. Y quedó. Dios mío. Está todo roto usted, Alfredo. ¿Qué son esos numeritos de ahí? Rifas con tú. Son para una obra de bien. ¿Querés colaborar? No. ¿Cuántos salen? Cinco mil pesos cada una. ¿Cuántos te doy? Me quedan repuntos números. Carísimo, gordo. Sí, pero bueno. Son para una obra de bien. Cuando se colabora, se colabora full. Ah, ¿sí? ¿Cuál es la obra? A ver. Bueno, esa sí. Son tres distintas. La primera es para el fondo ProDevice Viste Mejor. La segunda es para el fondo ProDevice va a bailar todas las noches y tiene canilla libre. Y la tercera es para el fondo ProDevice no le cuenta nada a Martu que Contu sale con el comandante Rayo. Pero es la patada que te voy a poner en la nuca, ¿viste? Ajá. ¿Qué te haces la pobre? No, Contu, es que yo necesito dinero, ¿entendés? Porque hace tres meses que no puedo ir a terapia porque, ¿sabes? Toda la plata que sale ir seis veces por semana a lo del terapeuta es... Sí, carísimo. Carísimo, es un fanbo, todo. Si tu psicoanalista no hace el trabajo que debe hacer, porque realmente, Debbie, yo no veo ningún cambio. A vos sí te parece que no es... Y bueno, ¿cuál es su trabajo? Ese, que yo le doy plata, él me lo había explicado, ¿cómo es? Que yo le doy una plata y él me da como una especie de bienestar. Ah, claro, mirá vos. Pero, oíme una cosa, yo también te puedo dar plata si vos necesitás. Pará, ¿en serio? Pero, ¿cómo no se va a poder quedar acá la princesa? ¡Estamos encantados de tenerla con nosotros, su majestad! Nieves, Nieves. ¿Qué? La princesa es rusa. Sí. No sorda. Ah. Es que es la emoción, porque nunca tuve una princesa así en vivo y en directo. Malchoy, es pasiva. ¿Qué, lo qué? ¿Qué dijo? Es pasiva. Muchas gracias. No, no, gracias nada. Princesa preciosa, pasa princesa, hombres. ¡Pum! No, 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 no. ¡Pum! No. ¡Pum! Tranquila, doña, yo voy a prepararle la sapi y enseguida vuelvo, ¿eh? ¿Está vos? No, no, no. La gente aquí está bom, no está bom. Parece bom, pero en realidad son buena gente. Está, ya pan y maio. Buena gente. Buena gente. Te puedo dar plata, pero vos vas a tener que trabajar. ¿En la oficina de Martu otra vez? Pará, era así. Yo atiendo el teléfono con un botón que es como de color terracota y digo, hola, sí, oficina de Martu Quesada, que es mi primo, yo soy Debbie Quesada. No, 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 no. Mi hermano Miguel Quesada. Es muchísimo más interesante. Ay, ya sé. ¿Es en el fast food el sueño de toda mi vida? No, Debbie. Sí, es en Pampernic. ¿Me puedo poner el cocino? ¿Puedo decir así? Frenis, chicas. Esa es mi agua. ¿Puedo decir eso, por favor, te lo pido? No, es igual de decadente, pero muchísimo mejor. No, no puedo creer. Vos tendrías que ser, digamos, mi informante. Ajá, sí. Te instalarías en el conventillo y me mantendrías al tanto de cada uno de los movimientos del mono infecto. Ah, pará, es como ser una chica espiada. Tal cual. Pará, ¿y me puedo poner como, eh, como disfraces? Dale, ponete lo que quieras. De espía. Claro, pará. Llama a un taxi. Bueno, dale, llama y yo te hago un chequecito. Bueno. ¿Sabés, mamita? Taxi. Mona, que al quesadilla le gusta la princesa rusa y vos lo dejas sola, mona. ¿Quién te entiende? ¿Y qué querés que hiciera? Que me quedara ahí toda la tarde cebandole mate a la rusita. Che, monita, vos imaginate si vos en vez de nacer acá vos nacía allá y era como la princesa monita. No, porque si hubiera nacido allá, sería ella, no yo. Ah, no, monita, sería vos, pero de la versión de allá, mona. No, Kimberly, no sos vos, soy yo. Va, olvídate, porque uno cerebro de maní no va a entender nunca nada. Bueno, che, no me digas así porque las princesas nos ofenden, ¿sabes? ¿Qué princesa? Yo no puedo ser princesa ni siquiera al carnaval de Gualiguauchú. ¿No te acordás que el pasito no me salía? No, es que no levantes tanto las patas, mona. ¡No! Yo y mis amigos estamos buscando la manera de que Cancillería nos ayuden a ayudarla. Yo soy un pájaro libre. ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Ella no es tu novia! ¡Es una princesa rusa! ¿Qué, qué, qué? ¡Un cuento ruso conmigo! ¡Para, nene! ¡Para! ¡Disculpe, Su Majestad! ¡Hijo mío! ¡Tonto loco! ¡Tonto loco! ¡Sacate la peluca, mono! ¡Ya! ¡Ella no es tu novia! ¡Su nombre es Olga Korkovna Nikolayev! ¿Qué? ¿Muerde? Dijo, hola, ¿qué tal? Escúchame, ¿te puedo tutear? ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que en otro momento sería un placer, pero que si ahora llegás a tutearla, ella va a...